¡Qué gesto, qué rapidito! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué gol! ¡El delenchazo de Andrín para estrenarse con el Real Madrid! ¡Ha llegado Andrín para después de cumplir la mayoría de edad! ¡Estrenarse como goleador en el Real Madrid en el Bernabéu! ¡Se esperaba el gol de Mbappé! ¡Pero ha llegado el gol de Andrín! ¡En el 96! ¡Marca el mereno brasileño! ¡Marca Andrín! ¡Real Madrid 3! ¡Vaya adolescena!